Un agricultor natural del municipio de Agustín Cobasi puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en inmediaciones de la finca La Llanerita de esta jurisdicción. Se trata de Eber Vergara Lennis, de 56 años, quien estaba desaparecido desde el pasado domingo, según manifestaron algunas personas allegadas a la víctima. Este medio pudo conocer que Vergara Lennis salió de su residencia el domingo pasado a hacer una recarga a su teléfono celular, pero nunca regresó, situación que alertó a los familiares, ya que desde hace algún tiempo venía presentando problemas depresivos por falta de trabajo. El pasado martes en horas de la tarde fue visto entre una siembra de palmas africanas, lugar hasta donde trataron de llegar con el cuerpo de bomberos, pero el acceso fue imposible y lo perdieron de vista. Ayer en horas de la mañana su esposa e hija salieron nuevamente en su búsqueda encontrándolo ahorcado en un árbol de la referida finca. Eber Vergara Lennis durante años trabajó como campesino y agricultor en varias fincas del municipio de Agustín Codazzi, pero desde hace varios meses no conseguía una oportunidad laboral, situación que desmejoró su condición económica y su estado de salud. Estaba deprimido y muy afectado emocionalmente. Al lugar de los hechos acudió la Comisión de la Policía Judicial para la Inspección Técnica al Cadáver y trasladado a Medicina Legal.